Música El día de hoy vamos a hacer esta blusa Vamos a ocupar tela de chifón Es algo transparentosa Ok, vamos a hacer entonces esta blusa Vamos a empezar desde el trazo Vamos a cortar y vamos a coser Y al final vamos a ver como se ve la blusa Muy bien, los materiales son papel Papel periódico o papel imprenta Nuestros patrones ya en cartón Nuestra regla, esta es una regla especial para graduación Y un marcador Vamos a marcar los trazos para transformarlos Y hacer la blusa que les enseñé anteriormente Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro papel Nuestra regla y vamos a hacer una línea central Ok, con nuestro plumón Vamos a hacer una línea central Muy bien, ya que hicimos nuestra línea central Vamos a pasar nuestro trazo Con nuestro talle delantero Y lo vamos a marcar Y listo Vamos a pasar también del otro lado Porque vamos a hacer un trazo abierto A uno le ponemos el tope de pinza Vamos a marcar el otro lado Lo mismo que hicimos con esta Lo vamos a hacer de este lado Bueno, como tenemos que hacer dos partes delanteras Ya que está la base y la parte drapeada Son dos blusas delanteras Tenemos que agarrar este mismo molde para hacer las dos blusas Puede bajar un poco más el cuello Ya que es un cuello estándar Va a quedar muy arriba Lo vamos a bajar Le vamos a bajar Una y media pulgada Ya con todo de costura Acá le vamos a dar Le vamos a bajar media pulgada Y vamos a cerrar Y vamos a cerrar Nuestro escote Ya lo último se dobla Las dos piezas Y se empareja Se cortan igual Vamos a bajar Dos pulgadas Aquí Y del otro lado también Dos pulgadas Y vamos a hacer esto Ok, vamos a Bajar este hombro Y esta parte se la vamos a pegar A nuestro brazo de la espalda Que se va a normal Bueno, ahora para hacer el rapeado Vamos a dividir por mitad Nuestro hombro Son 13 Serían 6 y medio Y 6 y medio La mitad de 6 y medio Son 3, 2 3, 2 Y 3, 2 Bueno, estos dos últimos Que marcamos Son los que vamos a abrir Para que se nos haga el rapeado Este aquí El número 1 Y el número 2 Los vamos a dirigir Hacia nuestras pinzas Por ejemplo El número 1 Yo lo voy a dirigir A esta pinza Y el número 2 Lo voy a dirigir A mi pinza A mi pinza De este lado Ok Entonces lo que voy a hacer Es que voy a recortar Por aquí Por esta parte Voy a recortar Y voy a mover Ese pedazo Que yo corté O que yo separé Seccioné Y voy a hacer lo siguiente Voy a cortar Por aquí Y por aquí Voy a cortar Esas partes Voy a recortar Esta pieza Voy a emparejar El escote Y les voy a mostrar Lo que vamos a hacer Muy bien Pues vamos a pasar También nuestro trazo De la espalda Vamos a dejar Un espacio De 2 centímetros Y medio Para nuestro cierre Vamos a poner Nuestra plantilla Y Y aquí Usted deja El largo De cadera Que usted quiera O el largo De blusa Como a nuestro escote Le bajamos Media pulgada Por el hombro Le vamos a A bajar También aquí Que sería Un centímetro Y medio Y acá Le voy a dar De profundidad Una y media pulgada Para que no me quede Tan arriba Ok Este Y este si Lo vamos a cortar Normal Si usted quiere Dejar su blusa Hasta el largo De cadera O bien recortarla Como usted guste Por ejemplo A mi me gusta Dejarle aquí 10 centímetros Y desvanecer Hacia atrás Para que me quede Como una colita Así Y lo mismo Tenemos que hacer En el delantero Este si Este Lo vamos a cortar Normal Como una blusa Normal Con su corte Después Vamos a hacer La modificación Para sacar La blusa Que irá Encima De esta blusa Que es la que va a llevar El detalle Derapeado Ok Eso se lo voy a enseñar En un momento Muy bien Pues aquí tenemos La tela Puede ser Un chifón Yo estoy utilizando Un chifón O también puede ser Un georget O un doble georget Lo que a ustedes Se les haga más fácil Coser O pues también Depende de la máquina Que tengan Porque Algunas máquinas Pues no quieren agarrar Algunos tipos de tela Porque pues Son muy delgaditas Este es Chifón Y vamos a cortar Ya las piezas Vamos a cortarlas En tela sencilla Bueno lo que vamos a hacer Es transformar Este trazo Para sacar La parte delantera Que cubre La parte Pues que ya cortamos La otra blusa Que ya cortamos Lo que voy a hacer Es De aquí Voy a bajar Para hacer una pieza Así Y voy a recortar Así Ya que voy a cortar Aquí en mis Marcas punteadas Y en esta otra Y lo que voy a hacer Y lo que voy a hacer Ahora Es cerrar Las pinzas Voy a cerrar Para que La amplitud Se me vaya Al hombro Y lo que voy a hacer Y lo que voy a hacer Y lo que voy a hacer de este lado. ¿Ven cómo se abre esta pieza? Si yo cierro la pinza, ahí nos da la amplitud para que nosotros podamos grapear esa parte. Voy a cerrar. Y ahí tengo esa pieza que separé para poder grapear. La vamos a cortar así tal cual. Si cierro esta pinza, todavía se puede abrir más, pero no, la voy a dejar así y con eso ya me basta para sacar mi grapeo. Vamos a acomodar nuestra tela y vamos a cortar esta pieza al sesgo. Muy bien, bueno, ya que tenemos nuestra pieza para grapear, la pegamos a un papel, lo que abrimos, y lo vamos a afinar. Gracias. Muy bien, pues como ya tengo todas las piezas cortadas, las partes delanteras, las traseras, lo siguiente que voy a hacer es poner algunos piezas de tela de tricot para darle fuerza a mis cuellos, a mis costados y donde irá el cierre. Esa es una pequeña tira de tricot para que sea más fácil coser este tipo de tela, ya es que es muy delgadita, es más delgadita que el papel, entonces para que no se les dificulte y pues vamos a comenzar a que sea más fácil. Gracias. 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 Gracias.